Las protestas convocadas para este sábado van a servir para medir el pulso de los apoyos que tiene la oposición y el chavismo en las calles. Pero las dos partes llegan a este día de forma diferente. La oposición lleva días recogiendo el reconocimiento internacional a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones. Han reconocido su victoria Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Perú. El Perú ha condenado enérgicamente en el proceso electoral venezolano. Al otro lado se encuentran las potencias de izquierda en Latinoamérica, Colombia, Brasil y México, cuyos gobiernos tienen buena relación con Nicolás Maduro. Buscan una salida más negociada. Piden al chavismo que entregue las actas si quieren una negociación entre Maduro y Edmundo González. Que se respete la voluntad de los venezolanos. Por su parte, Maduro ha salido públicamente a denunciar que la oposición prepara un atentado para este sábado en Caracas. Pretenden hacer un atentado en la zona de Bellomonte. El interrogante ahora es cuál va a ser el papel de María Corina Machado después de pasar a la clandestinidad por las dudas sobre su seguridad.